Nueva jornada de caídas en el IBEX 35. El selectivo español ha liderado los números rojos en Europa en medio de las dudas sobre el Brexit. Todo hace pensar que un Brexit duro es el resultado más probable de las negociaciones. Tampoco ha ayudado a las plazas del viejo continente la nueva debacle que se está viviendo en Estados Unidos después de la jornada festiva del lunes. Las tecnológicas están lastrando los principales índices de Wall Street. Tesla, por ejemplo, se desploma cerca de un 15% después de que haya sabido que queda fuera de las próximas incorporaciones al S&P 500. De vuelta en España, los bancos han caído en su mayoría, aunque ha seguido destacando Sabadell, que ha subido cerca del 1,5%, mientras que la entidad que preside Josepoliu sigue en el ojo del huracán ante posibles futuras fusiones.